Los volcanes son asombrosas fuerzas de la naturaleza. Poseen tanto el poder de destruir como el de crear. Acompaña al fotógrafo de National Geographic, Karsten Peter y su equipo, a lugares donde muy pocos se atreven a ir. Descubre la emocionante ciencia que hay tras el origen del planeta. Cada roca cuenta una historia. Imagina lo que ésta revelará. Volcanes